Buen día, mi nombre es Aurora Garzón, promotora de lectura de la Dirección de Cultura y Arte de la Gobernación. Para hoy les traigo un poema de la escritora Amelia Restrepo Incapié, Grita Mujer Tus Silencios. Si han sembrado espinas en tu huerto, si han destruido tus mejores frutos, si tus aportes se encuentran relegados, si impotente has optado por el sí o por el silencio, toma conciencia, ha llegado tu hora, revélate revelando, aunque como le iba a Ruri, lo hagas con sonrisa de madre complaciente, pero imponiendo tu fuerza. Grita Mujer Tus Silencios de Caminos Empedrados con Rabias Acalladas, seca una a una las raíces del árbol que te crece dentro, nómbralas para que cicatricen y no quiebre tus ramas el viento, viaja a la isla de los gritos, revela tus espantos, dibuja voces ese monstruo violento, así podrás volar libre, pese a contrarios vientos, vivir, reverdecer y ser tú siempre.